Así como los ve, serenos y tranquilos, Ana Marlin y Don Rafael disfrutan todos los lunes sus clases de pintura y decoración en cerámica en la Universidad de Costa Rica. Considero muy importante este programa porque es, en el caso nuestro, en el caso mío, yo estoy pensionado y entonces mi esposa me motivó y entonces matriculamos. Yo en el caso personal matriculé este, que es el de cerámica y el de pintura country. Aquí explotan su creatividad, su talento, al mismo tiempo que entablan amistad con otras personas de su edad. Cuando uno se pensiona, cuando uno está en esta edad, uno piensa que no sirve ya, que la sociedad lo ha desechado. Sin embargo, la universidad ofrece muchas opciones de cursos libres que nos pueden ayudar a empezar una nueva vida. Tanto Ana Marlin y Don Rafael aprovechan también otro tipo de cursos como el de pintura country, tarjetería, informática y bailes folclóricos. Todos estos talleres son impartidos por profesores altamente capacitados, como María Liliana, profesora del curso de pintura y cerámica, quien alguna vez fue también estudiante del PIAM. Yo llegué aquí en el año 1999 porque estaba en la casa y me quería coger una depresión, lo que comentaba, el síndrome del nido vacío. Ya mis hijos se casaban, se iban, estaba muy sola y estaba entrando en depresión. Entonces un hijo me vino y me matriculó para que yo viniera a recibir unas clases de pintura. Si usted es mayor de 50 años y le gustaría aprender y venir a la UCR como cualquier otro estudiante, esté atento a los próximos cursos que se abrirán durante el segundo ciclo lectivo que va de agosto a diciembre del 2015.